La mascarilla en sus diferentes presentaciones continúa vendiéndose, aunque comerciantes consultados reconocieron que la demanda no es como antes. Lo anterior pese a la medida decretada por el Ministerio de Salud que quitó la obligatoriedad en su uso. No, siempre por la misma cantidad. Eso sí cuesta lo que es un poquito más mover, la verdad. Digamos lo que agarramos, ¿qué? 600, 700 dólares. Lo tirábamos en dos semanas o una semana. Ahora se tira en tres semanas al final. Pero siempre por las mismas cantidades. En lo personal nosotros nos mantenemos, la verdad, vendiendo la misma cantidad que anteriormente, que anunciáramos. Los precios, tanto al por mayor y por unidad, se mantienen sin presentar variación en los últimos días. La caja de 50 unidades de la mascarilla quirúrgica cuesta entre un dólar y dos cincuenta de dólar, según su calidad. Por unidad se está cotizando en diez centavos de dólar. En el caso de la mascarilla KN95, la caja se encuentra entre unos cincuenta de dólar y dos dólares. Y por unidad, veinte centavos de dólar. No, ahorita con los precios sí se mantienen iguales. En eso no nos ha afectado tampoco a nosotros y tampoco a los vendedores. Porque las siguen vendiendo igual. Sí, se sigue vendiendo al mismo precio. Cuando recién entró en vigencia el uso de la mascarilla de manera opcional, entre los comerciantes surgió cierto temor de que sus negocios se vinieran a pique, ya que la demanda presentó una leve variación a la baja. Por ejemplo, la que se está dando dos dólares, bajó unos cincuenta y la que se está dando unos cincuenta, bajó a dólar. Esos eran los cambios que uno se vendía en la calle, ¿verdad? Pero uno como mayorista quedaba, se sintió un bajón porque las ganancias eran de quince, diez centavos. Y ha sido pero mínima la baja que hemos tenido en venta, pero al principio, ya ahorita a la fecha, se está vendiendo con normalidad como al principio. Según el sitio web gubernamental de COVID-19, en el resumen de casos para el 3 de mayo no existen cifras vinculadas a personas fallecidas ni casos nuevos reportados. Tampoco personas recuperadas y cantidad de pruebas aplicadas. Mientras, la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Salud reportó cero fallecidos ese día. El tercero consecutivo sin decesos. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.